¿Qué es el intercambio económico? ¿Qué es el intercambio económico? ¿Qué es el intercambio económico? Sí, y nada más lo voy a mencionar una sola vez para recordar lo que vimos la clase pasada y de ahí lo retomo. Dice Menger, ¿Qué es el intercambio económico? ¿Qué es el intercambio económico económico? Mientras que ese segundo mantiene respecto de su valoración de los bienes que posee una relación opuesta a la del primero. Lo que quiere decir es que para que haya intercambio tiene que haber por lo menos dos personas y que cada una de esas personas valora más lo que el otro tiene que lo que ella tiene. Ese es uno de los principios. Yo valoro más lo que tú tienes que lo que yo tengo y es por eso que yo estoy dispuesto a darte a cambio de lo que tú tienes y que yo valoro más aquello que yo tengo y valoro menos. Ahora, nada más que para que este intercambio se dé, pues la otra persona tiene que estar en una situación exactamente inversa a la mía. Tiene que valorar más lo que yo tengo que lo que ella tiene y por lo tanto estar dispuesto a intercambiarlo. En segundo lugar, dice Menger, ambos sujetos económicos deben tener conocimiento de su respectiva situación. Yo tengo que saber que alguno de ustedes tiene algo que yo necesito y que lo valoran menos de lo que yo tengo y que ustedes necesitan. Y miren, ¿qué es lo que nos ha ayudado a los seres humanos a tener este conocimiento? Los mercados, entendidos como aquellas instituciones, reglas del juego y en este caso también lugares en los cuales se reúnen los oferentes y los demandantes. Cuando uno va a un mercado, cualquiera que este sea, pues va precisamente en búsqueda de la contraparte necesaria de nuestro intercambio. A eso vamos a los mercados, a eso es a lo que vamos a los mercados. Y luego dice Menger, como tercera condición para que se dé el intercambio, ambas partes deben tener capacidad suficiente para convertir en realidad el intercambio de bienes, el intercambio de bienes. Ahora, a ver, ambos deben tener capacidad suficiente. Bueno, aquí de entrada tendríamos que considerar que esa capacidad la otorga fundamentalmente la propiedad. Yo solamente puedo intercambiar aquello que es mío. Dicho de otra manera, yo solo puedo vender aquello que es mío. Si yo vendo algo que no es mío, estoy engañando al que me lo está comprando y al legítimo propietario. Y es más, esta es al final de cuentas la característica esencial de la propiedad. Del derecho de propiedad es mío, realmente mío, aquello que yo puedo enajenar. Y por enajenar podríamos entender tres cosas. Aquello que yo puedo vender, aquello que yo puedo regalar o aquello que yo puedo heredar. Esto es mío porque yo lo puedo vender, porque yo lo puedo regalar o yo lo puedo heredar. Eso es lo que al final de cuentas define la propiedad. Define la propiedad. Si a ustedes sus papás les dan un coche y me dicen, este coche es tuyo, pero no lo puedes vender. Pues a ver papá, ¿realmente es mío o no es mío? Realmente es mío o no es mío. Estrictamente hablando, no es tuyo. Tienes el derecho de usufructuarlo, de usarlo, de sacarle provecho, de ir y venir en el coche. Pero no tienes el derecho de venderlo, que es precisamente lo que sucede cuando alquilamos un coche. Cuando alquilamos un coche tenemos el derecho, en los términos del contrato, de usufructuar el coche, de utilizarlo, pero no tengo el derecho ni de regalárselo a mi vecino, ni de vendérselo a mi primo, ni de heredárselo a mis hijos. Lo que define a la propiedad, perdón, a la propiedad es esa capacidad. Bueno, entonces una vez que Menger explicó todo esto, entra a la segunda parte del capítulo, en el cual habla de los límites del intercambio económico, tratando de responder de una manera lógica, ¿por qué de pronto dejamos de intercambiar? ¿Por qué no nos pasamos la vida intercambiando? ¿Por qué llega un momento en el cual dejamos de hacerlo? Y voy a seguir tal cual, y para esto me tengo que parar, el ejemplo que pone Menger aquí en el libro. A ver, Menger considera de entrada a dos agentes económicos, A y B. Yo siempre digo que son Arturo y Bernardo, ¿sí? Y ambos tienen caballos y vacas, caballos y vacas. Eso es todo lo que hay, ¿sí? A tiene caballos, A tiene vacas, ¿sí? Y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, A tiene 6 caballos, A tiene 6 caballos. Y cada uno de esos caballos le reporta alguna utilidad, le reporta alguna utilidad. ¿Por qué le reporta alguna utilidad? Por lo que ustedes gusten y manden, cada uno de esos caballos le reporta alguna utilidad. A el primer caballo le reporta una utilidad de 50. Por aquí empiezan los problemas. ¿50 qué? Ah, 50 unidades de utilidad. Eso es lo que estamos midiendo, ¿no? Ahora, sin duda alguna, que aquello que poseemos, aquello que tenemos, aquello que consumimos, nos reporta utilidad. Eso sin duda alguna. El problema en la práctica es que esto no lo podemos medir. Esto no lo podemos medir. Si yo les pregunto, ¿qué utilidad les reportó el primer taco al pastor que se cenaron ayer aquí en la taquería? Me dicen 39.98 unidades de utilidad. ¿Y eso qué quiere decir, no? Y si alguien me dice, no, a mí me reportó 1.74 unidades de utilidad. Bueno, tu utilidad es comparable a la del otro. Eso no se puede. Lo único que podemos decir es que el primer taco que me comí, dado que llegué muy hambriento a la taquería, me reporta mayor utilidad que el último taco que me comí. ¿Y por qué me reporta mayor utilidad? Pues porque el primer taco satisface una necesidad mayor que el último, porque al llegar a la taquería tengo mucho hambre y al salir de la taquería, pues ya salgo sin hambre. Bueno, siempre y cuando me alcance el dinero, ¿no? Pero vamos a suponer que no hay eso que los economistas llamamos una restricción presupuestaria. No dejas de comer porque ya no tienes dinero, sino porque simple y simple ya quedaste satisfecho, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer que este primer caballo, A, le reporta una utilidad de 50. El segundo caballo le reporta una utilidad de 40. El tercero de 30. El cuarto de 20. El quinto de 10. Y el sexto caballo, ya para él no tiene ninguna utilidad. No lo puede utilizar para absolutamente nada. ¿Sí? Le reporta una utilidad de cero. Ahora, a ver, aquí lo que estamos viendo es la famosísima ley de la utilidad marginal decreciente. Conforme, vamos a decirlo así, consumimos más unidades de un bien o servicio, la utilidad que nos reporta cada unidad adicional consumida es menor que la anterior. Y esto es lo que explica por qué somos capaces de satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué somos capaces de satisfacer nuestras necesidades? ¿Sí? Que afortunadamente así es. A ver, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos necesidades que satisfacer. Eso sería lo malo. ¿Sí? Y entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque como siempre he dicho, la satisfacción de las necesidades siempre reporta un placer. ¿Sí? Esa es la ventaja, ¿no? Si uno tiene mucho sueño, ¿sí? Pues una siesta, aunque sea de 20 minutos, reporta placer. Si uno tiene mucha hambre, comer un platillo bien preparado, sabroso, bien sazonado, eso reporta placer. Si uno está muy aburrido y toma una buena novela, de esas que lo atrapan a uno, ¿sí? Pues eso reporta placer. La satisfacción de las necesidades nos reportan placer. Y además, pues sí somos capaces de satisfacerlas, si no definitivamente, sí totalmente. Después de una buena comilona yo quedo totalmente satisfecho. Ni un bocado más porque me indigesto y voy a acabar en el hospital. Mas no quedo definitivamente satisfecho porque tarde o temprano me vuelve a dar hambre, ¿no? Tarde o temprano me vuelve a dar hambre. Entonces, aquí lo que vemos es que estos caballos le reportan una cierta utilidad al personaje A y esa utilidad va disminuyendo, ¿sí? Lo cual, ¿sí? Refleja la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? Vamos a suponer que A utiliza este primer caballo para transportarse, ¿sí? Y que por lo general tiene que transportarse en largas distancias, que caminadas a pie le hubieran representado un problema y utiliza este primer caballo para transportarse, ¿no? Bueno, pues ese primer caballo le reporta una utilidad de 50. Pero si a este sexto caballo A ya no le encuentra ninguna utilidad, ya no sabe qué hacer con él, pues la utilidad que le reporta es cero, ¿no? En vez de caballos, piensen ustedes en automóviles, ¿no? Para actualizar un poco el asunto, ¿no? Piensen ustedes que en vez de caballos fueran automóviles, ¿no? Bueno, pues va a llegar un momento en el cual un automóvil más no me va a reportar ninguna utilidad, ¿no? Absolutamente ninguna. Y tiene una sola vaca que le reporta una utilidad de 50. ¿Sí? Una utilidad de 50. Y B se encuentra exactamente en la condición contraria de A. Tiene un solo caballo que le reporta una utilidad de 50 y tiene seis vacas que le reportan una utilidad de 50, 40, 30, 20, 10 y cero. Esta es la situación inicial antes del intercambio. Ahora, a ver, la pregunta es, vistas así las cosas, ¿podrían estar dadas las condiciones para el intercambio entre A y B? Sí, porque A tiene muchos caballos y una sola vaca y a lo mejor estaría dispuesto a cambiar este sexto caballo que ya no le reporta ninguna utilidad por una segunda vaca que alguna utilidad le reportaría y exactamente lo contrario sucede con B. Tiene seis vacas, la sexta no le reporta ninguna utilidad, tiene un solo caballo y a lo mejor estaría dispuesto a ceder esta vaca que ya no le reporta ninguna utilidad por un segundo caballo que alguna utilidad le reportaría, ¿no? Entonces, de entrada, sí están dadas las condiciones para el intercambio, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es, vamos a ponerlo así, la utilidad total? Aquí Menger habla de la significación total, pero vamos a ponerlo ya en términos que todos entendemos. La utilidad total que esta combinación de caballos y vacas le reporta a 50, 90, 120, ¿siento qué? 40, 150 y 50, 200. Tiene una utilidad total de 200, ¿sí? Las seis caballos y la vaca le reportan una utilidad de 200. ¿Y qué utilidad total le reportan sus, bueno, sus vacas y su caballo a B? Pues exactamente la misma, 200. Esta es la situación inicial. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Menger? Empieza a desarrollar el intercambio, ¿sí? Vamos a suponer que se cumplen las condiciones que Menger señala para que haya, sí, intercambio. A ver, un sujeto económico, pensemos en A, debe poseer unas determinadas cantidades de bienes que para él tienen menor valor que otras cantidades de bienes de que dispone otro sujeto económico. Mientras que este segundo mantiene respecto de su valoración de los bienes que posee una relación opuesta a la del primero. A ver, esta primera condición para el intercambio, ¿se cumple o no? No, debe haber un sujeto económico A que posea unas determinadas cantidades de bienes que para él tienen menos valor que otras cantidades de bienes de las que dispone otro sujeto económico. La pregunta es, ¿ustedes creen que A valore más una segunda vaca que el sexto caballo? Sí, y lo mismo sucede con B con relación, sí, a los caballos. Va a valorar más un segundo caballo que una vaca. Ahora, lo que aquí hace Menger, lo que supone para facilitar el ejercicio es que las valoraciones de caballos y vacas son exactamente igual. No tiene que ser así, no tendría por qué ser así, pero vamos a suponer que es así. Entonces, a ver, ¿cuál sería el primer intercambio que se daría entre A y B? A le cede este caballo a B. ¿Qué utilidad recibe B del segundo caballo? 40. ¿Sí? 40. ¿Y qué utilidad pierde? Nada. No pierde ninguna utilidad puesto que la sexta vaca para él no tenía ninguna utilidad. ¿Y qué sucede en el caso de A? Recibe que una segunda vaca que le reporta una utilidad de 40 cede un caballo que para él no tenía ninguna utilidad. Entonces, desde este primer intercambio lo único que hacen es que recibir utilidad. Entonces, a ver, esto lo vamos a poner, esto, como siempre les digo, es Windows para pizarrón. A ver, ¿qué sucede con el primer intercambio? A ver, ¿qué pasa con la utilidad total de A en este primer intercambio? Aumenta. ¿A cuánto? A 240. Bueno, y para no hacer el cuento largo es exactamente lo que sucede con qué. Con la utilidad total de B. Entonces, ¿les combino o no les combino? ¿Sí? De entrada, aumentaron su utilidad total. La pregunta es, ¿les conviene seguir intercambiando? Pues Menger diría, vamos a hacer el ejercicio, a ver qué pasa. A ver, el segundo intercambio que supone, ¿sí? que A ya entregó este caballo y B ya entregó qué. Esta vaca, vamos a tacharlo aquí para que quede así. Entonces, a ver, viene el segundo intercambio. A le da a B este caballo, ¿sí? ¿Y cuánta utilidad recibe B de ese tercer caballo? ¿Cuánta utilidad? ¿Cuánta utilidad? ¿Sí? Pero ojo, ¿sí? Recibe, del caballo recibe 30. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa con B? ¿Qué pasó con esta vaca? Esta ya la quitó. ¿Y este también qué? Esta utilidad ya la perdió. Pero dado que da 10 unidades de utilidad a cambio de cuántas, de 30, ¿le conviene o no le conviene? Sí, entonces, a ver, en este segundo, ¿cuánto es la utilidad de A? A ver, no, a ver, a ver. Recibe 30, pero da 10. Ah, sí, perdón, 260. Y lo mismo sucede que con B. Entonces, ¿su utilidad total va a qué? Aumentando. ¿A tasa constante creciente o decreciente? Decreciente. ¿Por qué? Por la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? La ley de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? Bueno, la pregunta que haría Menger es, ¿les conviene un tercer intercambio? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué sucede? A le cede ¿qué? Espérame, vamos a ver. Le cede ¿qué? Un tercer caballo a B. ¿Qué recibe B a cambio de ese tercer caballo? 20 unidades de utilidad. Pero, ¿cuántas tiene que ceder? 20. ¿A cambio de qué? De una vaca, ¿no? De una vaca, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál es la utilidad total de A? En este caso, 260. ¿Y cuál es la utilidad total de B? Exactamente la misma, ¿no? Entonces, a ver, parece ser que aquí ya alcanzamos, ¿qué? El límite del intercambio. El límite del intercambio. Vamos a ver qué sucede si realizan el cuarto intercambio. Si realizan el cuarto intercambio. ¿Sí? ¿Qué es lo que le da A a B este caballo? Pierde 30 de utilidad a cambio de cuánto? De 10 de utilidad de la 1, 2, 3, 4, de la quinta vaca. ¿Y qué sucede con B? ¿Qué utilidad le reporta ese otro caballo? 10. ¿Pero cuánta utilidad cede? 30. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la utilidad total de A? ¿Cuánto? 240. 240. Y la utilidad total de B también es 240. La pregunta es, ¿van a realizar este cuarto intercambio? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es con el tercer intercambio con el que maximizan su utilidad. Y miren, aquí como les digo siempre en clase, si es utilidad hay que maximizarla, si es costo hay que minimizarlo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la utilidad total. Ahora, a ver, ¿qué pasaría si nos seguimos? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasa si se lleva a cabo el quinto intercambio? A cede este caballo a cambio de una vaca que le reporta cuánto? Cero. ¿Y qué sucede con B? C de esta vaca que le reportaba una utilidad de 40, a cambio de un caballo más que le va a reportar qué? Cero. Y entonces, en este quinto intercambio, la utilidad total de A sería cuánto? 200. Y la utilidad total de B sería 200 y volverían a estar, ¿qué? Exactamente en la misma situación en la que estaban antes de haber intercambiado. Es decir, se les pasó la mano con el intercambio, ¿sí? Se les pasó la mano con el intercambio. Ahora, fíjense, en cuanto al nivel de utilidad, están exactamente igual al inicio que si hubieran llegado al quinto intercambio. Si bien la combinación de vacas y caballos es totalmente distinta, ¿no? Es totalmente distinta. Pero, a ver, vamos a hacer un sexto intercambio. ¿Qué supondría un sexto intercambio? Que haga que el único caballo, ¿qué le queda a cambio de una vaca adicional que si seguimos con esta, ¿cómo se dice, Volcán? Tú que eres matemático, con esta secuencia, ¿qué utilidad le reportaría? Menos 10. O sea, ya le estorba, ¿no? Ya le estorba, ya no tengo dónde ponerla, es un estorbo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasaría con la utilidad total de A si llegara a ceder el último caballo que le queda a cambio de una vaca más? ¿Sería de cuánto? De 200, menos 150, menos 10, 140. Y sería que exactamente lo mismo que con B. C de esta vaca que le reporta una utilidad de 50 a cambio de un caballo que ya de plano no necesita, aquí sería que, menos 10, ¿no? Menos 10, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está tratando de explicar Menger aquí? Los límites del intercambio. ¿Por qué no nos seguimos de frente? ¿Sí? Pues no nos seguimos de frente porque va a llegar un momento en el cual vamos a volver a tener exactamente la misma utilidad que antes. Y entonces, pues no tuvo absolutamente ningún sentido. Y si se nos pasa de tueste el asunto, vamos inclusive a acabar ¿con qué? Con una utilidad menor. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que explica esto? ¿Sí? Estos movimientos en las utilidades. La ley de la utilidad marginal decreciente. Claro, cuando yo tengo seis caballos y una vaca, valoro más las vacas que los caballos. Y cuando yo tengo más vacas que caballos, valoro más los caballos que las vacas. Dicho de otra manera, y esto por ejemplo, en el ámbito sentimental es un problemón. Uno valora más lo que no tiene que lo que tiene. Y en el ámbito sentimental, luego esto es un problema. Uno valora más, o por lo menos le llama más la atención lo que no tiene que lo que tiene. Y además, pues así estamos hechos los seres humanos. Así estamos hechos los seres humanos. Ahora miren, aquí, si viene Smith. Smith, aquí sí. Claro, a ver, ahí está el lazo. Mira, aquí tú estás preguntando el problema que yo llamo del taco al pastor. A ver, vamos a suponer que el noveno taco al pastor me reporta, o el décimo. El décimo taco al pastor me reporta una utilidad de uno. El primero me reportó una utilidad de diez, el segundo de nueve, el décimo de uno. Bueno, todavía me reportó, ¿qué? Utilidad, ¿sí? El onceavo me va a reportar una utilidad de cero. ¿Sí? Ahora la pregunta es, y esto ya es entrar en discusiones un tanto cuánto este, pues no al final de cuentas interesantes, ¿no? La pregunta es, ¿me voy a comer el onceavo taco sí o no? Depende. Si dividimos el onceavo taco, por ejemplo, en cinco mordidas, la primera mordida todavía me reportaría una utilidad de qué? De punto ocho. La segunda mordida de qué? De punto seis. Entonces me lo sigo comiendo porque sigue siendo positivo. Pequeñito, pero sigue siendo positivo. La cuarta de cuánto? Punto cuatro. La quinta de punto dos. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué da el último pedazo del taco al pastor? ¿Que me va a reportar una utilidad de cuánto? De cero. ¿Me lo como o no me lo como? Sí me lo como porque mis papás me enseñaron que no se desperdicia la comida y te lo acabas. Bueno, pero más allá de eso. ¿Te lo comes o no te lo comes, no? Ahora, insisto, esto ya puede ser verdaderamente subirnos a la torre de marfil y andar literalmente especulando cosas que no tienen mucha consecuencia práctica, pero eso es interesante, es precisamente esto, ¿no? Entre estos dos, los dos encontrarían qué? Indiferentes. Tienes toda la razón. A ver, si este segundo intercambio les reporta una utilidad de 260 y el tercero también, en cualquiera de las dos posiciones van a tener exactamente la misma utilidad. Ahora, ¿cómo podríamos resolver la pregunta, responder la pregunta de si lo van a llevar a cabo ese tercer intercambio o no? Bueno, intercambiar cuesta. Intercambiar cuesta, ¿no? De perdida tengo que jalarte la vaca, a ver, aquí está la vaca y tú dame el caballo. De perdida te tienes que tomar esa molestia, ¿sí? Y eso es un costo. Y ya vimos que los costos hay que, ¿qué? Que minimizarlos. Y de ser posible, ¿qué? Eliminarlos. Ojalá y pudiéramos eliminar los costos, ¿sí? Pero bueno, eso no se puede. Entonces, a ver, si nos ponemos así de quisquillosos, dado que llevar a cabo este tercer intercambio algo les costaría, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir realizando una actividad el tercer intercambio que no nos va a reportar, ¿qué? Mayor utilidad. ¿Sí? Mayor utilidad. Ahora, ¿hasta qué punto los seres humanos somos así de calculadores, no? Así de calculadores, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante. Por ejemplo, esto de la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? De que existe, existe. Y como yo digo, esta la experimentamos, ¿no? Sentándonos a comer tacos al pastor, ¿sí? Yo no sé cómo le hicieron Walras Menger y Stanley Javons para poder explicar esto de la ley de la utilidad marginal decreciente sin tacos al pastor, porque con los tacos al pastor se explica muy bien, ¿no? Se explica muy bien, ¿sí? Pero bueno, en fin, ¿sí? De que existe, existe. Si estamos sujetos a esa ley, es una de las leyes naturales de la economía. Entendiendo por ley natural una ley que es anterior y superior al ser humano, anterior, nosotros no la promulgamos. No es como el reglamento de tránsito que sí, nosotros lo escribimos y los promulgamos y a partir de tal fecha entra en vigor el reglamento de tránsito y hay de aquel que se pase el alto porque se le va a multar. No, no, esta es una ley anterior al ser humano, es una ley natural. Y es superior en el sentido de que no las puedes violar impunemente. Tarde o temprano te llega el castigo, mientras que si tú te pasas el alto y no hay ningún agente de tránsito alrededor, pues te lo pasaste, violaste la ley y saliste impune. Nadie te castigó, esto no. Si yo sigo comiendo tacos al pastor, una vez que la utilidad marginal llegó a ser que cero y es ahí donde se maximiza la utilidad total, voy a pagar las consecuencias. Voy a pagar las consecuencias. Ahora, ojo, yo no digo que estas leyes naturales que rigen la actividad económica del ser humano no se puedan violar, sí se pueden violar. Yo puedo comerme más tacos de la cantidad con la cual quedo satisfecho. ¿Por qué? Pues porque va una apuesta de por medio y resultamos que el que se comiera más de 40 tacos ganaba 100 mil pesos. Bueno, pues a lo mejor por los 100 mil pesos estoy dispuesto a pasar una indigestión, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es que violarlas impunemente, sin recibir el castigo. No hay manera de que un ser humano normal, como supongo yo que somos todos los que estamos aquí en este salón, se pueda comer de una sentada más, ¿quién sabe? Porque luego no falta por ella el alumno y dice, no, pues eso es lo normalito y de ahí me voy a jugar fútbol. Más de 40 tacos al pastor, ¿no? Más de 40 tacos al pastor, o sea, ahora, yo sí me puedo comer más de 40 tacos al pastor y no me pasa nada, ¿de acuerdo? 50, va a llegar un momento en el cual te vas a indigestar y vas a acabar en el hospital, ¿sí? con una indigestión, ¿no? Entonces, claro, bueno, esto sí nos explica, ¿no? Esto sí nos explica, estamos en esas áreas de indiferencia, ¿no? En esas áreas de indiferencia. La pregunta es, si tú fueras a, realizabas este tercer intercambio, si te va a reportar exactamente la misma utilidad. A ver, pongámonos en los zapatos del homo economicus, ese agente económico 100% racional y egoísta que pretende maximizar su beneficio al menor costo posible. Que dicho sea de paso, jóvenes, ese homo economicus es una abstracción. Es una abstracción. No actuamos siempre así, ni siquiera como agentes económicos. A ver, ¿quién de ustedes está convencido? Bueno, no convencido, sabe a ciencia cierta, ¿sí? Que su comportamiento como consumidor es efectivamente el que maximiza su bienestar al menor costo posible. Ahora, ¿por qué? Porque para maximizar el bienestar al menor costo posible, de entrada necesitaríamos toda la información pertinente a cada caso, a cada caso de consumo, ¿no? Y aquí hay un problema. Recolectar esa información cuesta, ¿no? Recolectar esa información cuesta. A ver, ¿estoy yo seguro que el estanquillo donde todos los días después de comer y antes de venir a la Universidad Panamericana me compro una barra de chocolate Carlos V, ¿me lo ofrece al menor precio posible? No. Bueno, ¿y por qué no te has tomado la molestia de ir a los otros tres o cuatro estanquillos que están ahí a dos cuadras a la redonda a verificarlo? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no soy totalmente racional. O a lo mejor precisamente porque soy racional y me va a salir más caro el ir. Oye, ¿pero cómo que te sale más caro? Esa rectificación la haces una sola vez y en 15 minutos. Y si ya te diste cuenta que en ese estanquillo, ¿sí? Te lo dan 20 centavos más baratos, sácale la cuenta de lo que te ahorrarías a lo largo de un año. Pero la verdad es que al final de cuentas no podemos vivir así, ¿no? No podemos vivir así. Ahora, también es cierto que hasta cierto grado, ¿sí? Con nuestro comportamiento como consumidores, pues sí de alguna manera maximizamos nuestro bienestar a un costo por lo menos accesible para nosotros. Accesible para nosotros, ¿sí? Es decir, tampoco es que seamos total y absolutamente irracionales, ¿no? Irracionales. Pero, ¿qué duda cabe que este homo economicus es una abstracción, no? Es una abstracción. Si bien es cierto que en el mercado, como lo dije hace 15 días, a partir de una frasecita de Menger, sí actuamos de manera egoísta. Sí actuamos de manera egoísta. Yo cuando voy al mercado voy a satisfacer mis necesidades. No voy a echarle la mano al oferente. ¿Sí? Voy a satisfacer mis necesidades. Y dentro de un margen de acción razonable, pues sí busco aquellas opciones de consumo, sí que se me ofrezcan a un menor precio, ¿no? O esperamos las típicas promociones de a 12 meses sin intereses o la venta nocturna de no sé dónde o el mes de la bicicleta. Hace poco en Martí hubo el mes de la bicicleta. Entonces, bicicletas a 12 meses sin intereses con un 20% descuento y un 10% adicional si eres socio de Sports City. Y si llevas a tu abuelita en bicicleta, un 5% adicional. Y ahí nos vamos, ¿no? Y ahí nos vamos, ¿sí? Ahora, a ver. Poniéndonos en los zapatos de este homo economicus totalmente racional, ¿llevaríamos a cabo este tercer intercambio? No. Porque llevar a cabo los intercambios cuesta. De perdida te tengo que entregar la vaca y tú dame el caballo. Y yo te entrego la vaca y tú me das el caballo y vamos a acabar exactamente con qué. Con la misma utilidad, ¿no? Entonces, no tendría sentido, ¿sí? No tendría sentido, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice Menger al final? Sí. Alguien iba a preguntar algo. ¿Qué es lo que dice Menger, sí, al final de cuentas? Dice, advertimos la existencia de un límite, de un límite, dondequiera sean agotado las ventajas económicas que puedan derivarse de la puesta en práctica del intercambio, ya que a partir de ese momento, toda nueva operación acarrea una nueva pérdida. Se trata, por tanto, de un límite a partir del cual todo nuevo intercambio de cantidades parciales es antieconómico. Ahora, a ver, jóvenes, aquí estamos viendo algo interesante. A ver, en este caso, 240, ¿recibo utilidad? ¿Obtengo utilidad de esta combinación de vacas y caballos? Sí. Nada más que qué menor a la que obtengo en este caso. Y aquí, lo que se supone, o lo que supone el análisis económico, es que buscamos siempre que maximizar la utilidad. Por ejemplo, en el caso de las empresas, esto está muy claro, el objetivo de la empresa no debe ser nada más obtener utilidades, sino obtener la mayor cantidad de utilidades posibles. O dicho de otra manera, maximizar utilidades. Ahora, a ver, cuando uno habla de esto, por lo general, quien no entiende mucho de estos temas, se le queda uno viendo así como con recelo y dice, bueno, pero este, ¿qué avaricia? ¿Qué afán de tener más? ¿Por qué esto de maximizar utilidades? Y cuando a mí me hacen esa observación, digo, bueno, ¿entonces qué se trata? ¿De maximizar las pérdidas? A ver, desde el punto de vista estrictamente moral, moral, ¿hay algún inconveniente en querer maximizar las utilidades? No, no, hombre, otra cosa es, ¿cómo? ¿Cómo? Pero vamos a suponer que lo haces de una manera lícita, no estás engañando a nadie, no estás dando gato por liebre, nada. Pues no tiene absolutamente, desde el punto de vista moral, nada de malo. Y desde el punto de vista económico, mucho menos. Porque si el problema económico, de fondo, es el de la escasez, pues ante ese fenómeno, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, lo que hay que buscar es no solamente obtener utilidad, ¿sí? De lo que se produce o de lo que se consume, sino de maximizar la utilidad. De maximizar la utilidad. Sí. ¿Me estábamos talmente de que el tema de el proceso de roles diría temporalmente válido? ¿Maximizar los mínimos? Bueno, ahí, no nos metamos ahorita con John Rawls, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo, no con lo que dice Rawls, sino con lo que tú dices que dice Rawls, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que ahí Rawls, bueno, que además estaría bueno para un próximo círculo bastial, sobre todo Rawls y Nozick, o sea, comparar las tesis de Rawls con las tesis de Nozick, pero a ver si lo hago, ¿no? Pero ahora, a ver, dejemos a Rawls de lado, porque si no, ahí sí ya nos desviamos mucho, ¿no? ¿Ya murió Rawls? Nozick sí, pero Rawls ya murió, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, entonces señores, desde el punto de vista moral, pretender maximizar, a ver, en el mundo de los deportes, ¿nos conformamos con ganarle al otro 1-0 o vamos a golearlos? Vamos a golearlos, porque además, miren, a mí la vida me ha enseñado que si quieres 100, tírale a 120, a ver si logras 80. Si quieres 100, tírale al 120, a ver si logras 80. ¡Ah, qué mediocre! Pero ¿por qué si le estás tirando al 100, logras 80? Por una razón muy sencilla, jóvenes, querer 100, no es igual a poder 100. No, no, pero es que el dicho lo dice, querer es poder, sin nada más que ese dicho está mal dicho, porque lo que ese dicho quiere decir es que basta con querer algo, para lograrlo, y eso no es cierto, porque entre lo que queremos y lo que logramos, está precisamente lo que podemos y desafortunadamente lo que podemos no depende nada más de uno. Hombre, podrá depender en 99.9% de uno, pero si hay factores externos que están más allá de nuestro poder, que influyen en nuestra conducta y en sus resultados, es lo que en términos muy coloquiales se llama, ¿qué? Suerte. ¿Sí? Suerte. Este tipo tiene buena suerte, eso le ayuda, este tipo tiene mala suerte, eso lo perjudica, ¿no? Eso lo perjudica, ¿no? Sí. ¿El qué? ¿El voto? A ver, ¿a qué te refieres? A ver, ¿a qué te refieres? ¿Votar por un candidato? Sí. ¡Ah! A ver, todo el asunto este de López Obrador y la compra de votos y la venta de votos. A ver, el tema es muy interesante porque además, vamos, estuvo entre líneas porque muy poca gente le entró realmente al tema. Ahora con todas las protestas de López Obrador, ¿no? A ver, ¿cuál es la característica o el signo distintivo de la propiedad, el derecho de enajenar aquello que es mío? Entonces, si este es mi voto, ¿yo lo puedo vender? Ahora, ¿lo debo vender? Ahora, miren, cuando inició toda esta discusión después de las elecciones, yo escribí un artículo en el que dije, a ver, para que no haya malos entendidos, yo vendí mi voto. Yo, Arturo Dan, vendí mi voto. ¿A cambio de qué? De unas cuantas promesas de la que en su momento consideré la mejor o la menos mala, para ser sinceros, candidata a la presidencia de la República, con lo cual ya saben por quién voté. Bueno, realmente, fue a cambio de esas dos o tres promesas que hizo Josefina Vázquez Mota que yo voté por ella. Entonces, a ver, si voté por ella a cambio de esas promesas, vendí o no vendí mi voto. Así, pero a cambio de unas promesas, no de tres costales de cemento, para que tú puedas terminar de construir el techo de tu casa. Y como me dijo alguien, y no es mucho más sensato vender tu voto a cambio de tres costales de cemento que aquí te los están dando que por tres promesas que veto a saber si llegue y si llega veto a saber si te las cumple. Ese es todo un tema. Ese es todo todo un tema. Ahora, a ver, ¿qué es vender el voto? Ustedes van a un meeting político del candidato de su preferencia. Llegan al meeting y les dan camiseta, cachucha y este, ¿cómo se llaman esos? Panderos. Como dice Josefina, vota pan, todo azul. Están vendiendo o no están vendiendo el voto, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa interesante ya que tocaste este asunto, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué la venta de voto, a ver, ¿por qué la compra de voto sí está penalizada hasta con cárcel? Pero, ¿por qué la compra de voto está penalizada con cárcel? Es decir, si alguien llegara a ver que tú del partido X le estás dando dos costales de cemento a él, a ti, a ti, que estás comprando el voto, te puedes ir hasta la cárcel si te lo prueban. Pero, ¿por qué la venta de voto no es causal para anular una elección por una razón muy sencilla? No hay manera de probarla. Sí, no hay manera de probarla porque, a ver, tú le diste dos costales de cemento a él para que vote por ti y él te dio su palabra de que va a votar por ti. A la hora de la obra, ¿cómo saber si él cumplió con su palabra? ¿Qué se tendría que hacer para ver si él cumplió con su palabra? Que a la hora de votar en las boletas pusiéramos nuestro nombre para saber cuál es tu boleta y por quién votaste. Y además, con tu huella digital y que haya alguien contrastado con la credencial de elector y claro, la esencia o una de las partes esenciales de la democracia es el voto secreto para, entre otras cosas, evitar que represalias. Imagínense si hubiéramos votado y hubiéramos tenido que poner nuestro nombre en la boleta y ahorita a Enrique Peña Nieto nomás para ver quién no votó por mí. A ver, pásame la lista de los que no y nada más desde el punto de vista fiscal, el sexenio se los hacemos verdaderamente traumático. Les van a caer, ¿cómo se llama eso que te caí? A auditorías noche y día, noche y día. Entonces, esto tiene que ser secreto, es no puedes tú comprobar la venta del voto. Porque además, bueno, el mismo López Obrador lo dijo antes de las elecciones y miren, si llegan los del PRI y les ofrecen esto y aquello y más allá, acéptenlo y luego voten por mí. Claro, pues ve todo a saber, ¿no? Ahora, ese es todo un tema. ¿Es mi voto? ¿Mi voto? Ya, a ver, mira, y además me voy a poner en esto, a ver, sí, yo le acepté tres costales de cemento a ella y sí voté por ella. ¿Por qué? Por los tres costales de cemento que me dio. ¿Por qué van a anular mi voto? Bueno, moralmente tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Ahora, a ver, aquí moralmente también depende de quién, porque moral viene de mores, que quiere decir costumbres. A ver, ¿cómo? No, no sé. A ver, pero una cosa es que tú me des tu voto, yo gano y entonces te cumplo mis promesas y otra cosa es que ahorita yo te dé un suru nuevecito para que votes por mí. A ver, al final de cuentas, yo creo que todo mundo vende su voto. unos lo venden a priori por las gallinitas, lo que dijo López Obrador y otros lo vendemos en función de una promesa. A ver, unos los venden en función de bienes y servicios ahorita y otros en función de promesas. A ver, ¿por qué voté yo por Josefina? Hombre, pues porque hizo dos o tres planteamientos que me parecieron los menos malos de todos los demás. por eso, o sea, yo esperaba que de llegar esta mujer a la presidencia a cambio de mi voto cumpliera esas dos o tres promesas que hizo, ¿no? No se me hizo. Y de ahí la pregunta que me hizo aquel amigo, bueno, y no es mucho más sensato votar porque te den ahorita dos gallinas y tres chivitos a ver si llega y si llega a ver si cumple. Pero ese es todo un tema, Volcán. ¿Qué supone que el voto sea de uno, no? Inclusive hubo ahí un artículo de una politóloga de la UNAM y Babela Arroyo que hablaba de eso, ¿no? Que hablaba de eso, ¿no? Y ponía ejemplos de una persona en Guadalajara de muy escasos recursos que llegó el candidato no sé de qué partido y le ofreció algo y dijo, pero ahorita mismo se lo vendo, claro que sí porque con esto van a comer mis hijos. O sea, a ver, con esto van a comer mis hijos, ¿no? Ahora, ahí está todo el asunto, es que se están aprovechando de los pobres. Pues sí, eso se vale o no se vale moralmente es lícito o no es lícito, ¿sí? Pero bueno, dejemos a Rawls, a Josefina y a los votos de lado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Menger? Advertimos la existencia de un límite dondequiera se han agotado las ventajas económicas que pueden derivarse de la apuesta en práctica del intercambio ya que a partir de este momento toda nueva operación acarrea una nueva pérdida. ¿Pérdida de qué? de utilidad 260, 240, 200, 140, ¿sí? 140, ¿sí? Se trata, por tanto, de un límite a partir del cual todo nuevo intercambio de cantidades parciales es antieconómico. Ahora, a ver, yo no sé si aquí Menger, ¿sí? Al final de cuentas porque no lo dice, está refuntando esta tesis de Adam Smith en el sentido de que tenemos la propensión natural a intercambiar. Ahora, propensión no es lo mismo que necesidad. Las necesidades se satisfacen. Esa es la característica de una necesidad. Se puede, no digo que resulte fácil, pero si tienes los medios para, lo puedes satisfacer. La propensión es una inclinación que aparece que una y otra y otra y otra vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, si los seres humanos tenemos la propensión natural al intercambio, ¿sí? ¿No estarían A y B yendo de esta situación a la segunda y de la segunda a la primera nada más por el gusto de intercambiar? Pues no, porque además no actuamos así. Efectivamente, llega un momento en que aún teniendo dinero con lo cual seguir pagando tacos al pastor, dejamos de comer tacos al pastor. ¿Sí? ¿En qué taco? En el taco en el cual maximizamos la utilidad. Ahora, miren, aquí hay una cosa muy interesante. Los economistas hablamos en términos de maximizar la utilidad. Me comí diez tacos al pastor, mi problema no era de dinero, tenía dinero para seguir comprando tacos al pastor, ¿sí? Y con el décimo taco, la última mordida al décimo taco, maximicé mi utilidad. ¿Qué es lo que dice un ser humano común y corriente? Que dé satisfecho. Que dé satisfecho, no. Que dé satisfecho, ¿sí? Y eso, ¿qué jóvenes? Eso se siente. Se siente. Porque, a ver, ¿cómo explicamos ya de manera un poquito más elaborada los economistas está, por ejemplo, cuando vas tú a una taquería, sí, tienes varias opciones. Hay tacos al pastor, de bisté, de chuleta, de costilla, alambres, gringas, en tortilla de harina, en tortilla de maíz, en fin, hay muchas opciones. ¿Y cómo explicamos los economistas por qué tú te comiste cuatro al pastor, dos de bisté y una gringa? ¿En función de qué? De la utilidad marginal que me reporta cada uno de esos tacos, pero dividido entre qué? Entre el precio de cada uno de esos tacos. Y si hacemos el ejercicio y todos los que han llevado una clase de micro lo han hecho, ¿dónde, cuál es la combinación correcta? Aquella en la cual la utilidad marginal por peso gastado en cada uno de estos tacos es que igual, no, igual a la de los demás. Ahora, la pregunta interesante es, ¿quién, qué consumidor hace eso cuando está frente a la lista donde apunta uno qué tacos quiere en una taquería? Nadie. La verdad es que nadie, ¿no? Porque de entrada tenemos un gravísimo problema. Sabemos cuál es el precio de cada uno de esos tacos, pero no sabemos qué, la utilidad que nos reporta. Hombre, yo sé que el primer taco me reporta más utilidad que el último porque satisface una necesidad mayor que el último, pero ¿cuánta más utilidad te reporta el primer taco con relación al último? Eso no lo sabemos. Y si alguien me dice 37.43, ¿y eso qué? Eso no lo podemos medir cardinalmente, no le podemos dar un numerito. Lo único que podemos decir es, el primer taco me reporta una utilidad mayor que el segundo, el segundo mayor que el tercero, el tercero mayor que el cuarto, el cuarto mayor que el quinto, hasta que va a llegar un taco que no me reporta ninguna utilidad y ahí le paro de comer. Ahí quedé satisfecho, ¿no? Ahora, ¿quiere esto decir entonces que por ejemplo toda la teoría microeconómica que trata de explicar el comportamiento del consumidor no sirve? Bueno, a ver, ¿para qué sirve? No le sirve a los consumidores. Es más, si alguien nos pidiera, ¿sabes qué? Para que actúes verdaderamente de manera racional, la próxima vez que vayas a comer tacos al pastor, ¿te acuerdas ese ejercicio de micro que hicimos en la clase y que te decían que la combinación correcta es cuando las utilidades marginales de cada uno de los tacos por peso gastado en cada uno de los tacos se iguala? Esa es la combinación correcta de tacos al pastor, tacos de bistec y gringas. Así lo vas a hacer para que actúes racionalmente. Si alguien nos pidiera hacer eso o inclusive nos obligara a hacer eso, ¿qué pasa? Nos quedamos sin comer porque de entrada esa cantidad correspondiente a la utilidad marginal no sabemos cuál es. Sí sabemos cuál es el precio pero no sabemos cuál es. Entonces aquí lo interesante del caso es, bueno, y entonces todo esto que los economistas han inventado, descubierto, racionalizado para explicar el comportamiento del consumidor que es una racionalización del comportamiento del consumidor. Lo cual no quiere decir que los consumidores resolvamos así nuestros problemas económicos. Miren, yo recuerdo hace muchísimos años, más de 20, yo en aquel entonces daba clases de micro y llegaba y le decía, bueno, a ver, aquí entre otras cosas lo que vamos a responder es, ¿por qué cuando a ustedes su mamá los manda al supermercado salen con esa combinación de mercancías y no con otras? Y yo estaba pensando en esto, la utilidad marginal de los frascos de mayonesa comparada con la utilidad marginal de las barras de mantequilla por peso gastado en cada uno de estos productos hasta que se igualen entonces esa es la combinación y un alumno con una lógica contundente levantó la mano y dijo, pues porque esa es la lista que me dio mi mamá para el super. Y pues si esa es la lista, me traes dos de mayonesa y tres de mantequilla, ¿no? Ahora, claro, ¿y por qué tu mamá te dio esa lista? Ah, no, porque si mi mamá sí hizo la utilidad marginal por peso, pero a ver, ¿realmente sabía tu mamá cuál era el precio de los frascos de mayonesa? Y hombre, tendrá una idea, pero a lo mejor ya variaron, ¿no? Esto es interesante, miren, este, ¿para qué sirve la teoría económica, no? La micro, sobre todo, por ejemplo, la micro, todo esto, que es muy interesante porque sí, claro, en el pizarrón es un mundo ideal, ¿no? A todo da. Aquí están los supuestos, aquí está, ah, en el pizarrón sí sabemos cuáles son estas cantidades, ¿de acuerdo? Es una racionalización, pero la pregunta importante es, ¿realmente eso explica el comportamiento de los consumidores? Miren, otra vez hice otra pregunta en una clase de micro, a ver, ¿por qué en tu casa, sí, consumen esa pasta de dientes y no otra? y la respuesta fue, ¿por qué será la pasta de dientes que consumían en casa de mis abuelos? Entonces, ¿qué quiere decir? Consumimos eso por costumbre, consumimos eso por costumbre, sí, por ejemplo, si yo voy a mi casa y veo, por ejemplo, lo que hay en la alacena y voy a casa de mi suegra, es muy parecido, sobre todo, por ejemplo, en marcas, ¿por qué? Pues porque la que llena la despensa es mi mujer, no yo, la verdad sea dicha, ¿sí? Como dijo aquel, yo no soy la señora de la casa, ¿sí? Y claro, ¿de dónde sacó mi mujer sus hábitos y costumbres, sus usos y costumbres como consumidora? Pues de los 23 años que vivió con mis sobrantes de casarse conmigo, ¿no? ¿sí? Y si yo le preguntara a mi mujer, oye, ¿pero tú estás segura a ver que esta combinación de productos que hay aquí en la alacena y en el refrigerador son los que maximizan la utilidad? ¿sabes qué? A ver, ¿a ti te gusta esa marca de queso, sí o no? Sí me fascina, entonces ahí va a seguir habiendo la marca de queso. ¿Sí? Y eso es mi mujer, o no, digamos yo, si a mí me preguntan cuánto pagó mi mujer por ese queso, pues mejor ni averiguo, ¿no? Porque a lo mejor se me quita el gusto, ¿no? Es un queso riquísimo, es un queso riquísimo, ¿no? Bueno, pero si ya nos estamos desviando, a ver, el hecho es que, bueno, vuelvo a esto, ¿no? Esto nos explica la dinámica del intercambio, sí. ¿Tenemos utilidades y utilidades marginales? Sí. ¿Cuál es el problema? Que en la realidad no podemos darle esos numeritos. Ahora dirás, bueno, pero al final de cuentas, no basta con saber que el primer caballo te reporta una mayor utilidad que el segundo y el segundo que el tercero y aquí nada más pone los numeritos de acuerdo a la ley de la utilidad marginal decreciente, pues sí, con eso estoy del otro lado. Yo sé que el primer caballo me reporta una mayor utilidad que el segundo, el segundo que el tercero y bueno, pues aquí pone nada más los numeritos en ese orden descendente. claro, no lo sabes. Así es. Así es. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, a ver, este ejercicio es muy sencillo porque hay dos bienes involucrados, vacas y caballos y los dos agentes económicos tienen exactamente ¿qué? Las mismas valoraciones, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si las valoraciones varían? Pero al final de cuentas lo que sí es un hecho y eso es lo que está diciendo Menger es que intercambiamos hasta el momento en el cual de ese intercambio ¿sí? obtenemos utilidad. ¿sí? Eso sí. Ahora, ¿qué es lo que hizo Menger? Y de una manera racional, lógica, lógica, ¿sí? De explicar aquello. Eso es lo que hizo Menger, ¿no? Y luego, por ejemplo, Ben Baber, después de Menger, también, este, tiene un ejemplo muy interesante que también trata de explicar esto porque el ejemplo que pone Ben Baber dice tengo seis costales de trigo, ¿no? El primer costal de trigo lo uso para sobrevivir, para cocinar pan y sobrevivir. El segundo costal de trigo lo utilizo, este, no sé, ya. Y el último costal de trigo lo utilizaba para alimentar al periquito, ¿no? ¿sí? Entonces, pues claro, valoro mucho más mi sobrevivencia que alimentar al periquito, por más que quiera yo al periquito, ¿no? Entonces, si tuviera yo que deshacerme de un costal, pues obviamente, lo que tendría yo que hacer es que dejar de alimentar al periquito. Y también ahí Ben Baber, y lo voy a traer a la próxima clase para no echarla a perder porque no recuerdo exactamente los números y sí, pero tal cual el ejemplo de Ben Baber donde precisamente explica la utilidad marginal decreciente. Porque a ver, ¿aquí qué es lo que está explicando Menger? El intercambio. Claro, ¿a partir de qué? La ley de la utilidad marginal decreciente. Ahora, la próxima clase, y abrimos un paréntesis para dedicárselo a Ben Baber, que fue de la primera generación de la escuela austríaca junto con Menger y Wieser, explica la ley de la utilidad marginal decreciente. Y es un ejercicio también muy ingenioso, ¿no? Porque te permite ver varias cosas, ¿no? Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, sí, pero al final de cuentas allá afuera no actuamos así, no actuamos así. ¿Por qué los economistas no podemos explicar esto de una manera realista? Con la ventaja que tenemos los economistas, que además de ser economistas, somos, ¿qué? Consumidores. Esa es una de las ventajas, decía Mises, que tienen los economistas en cuanto tales. Por ejemplo, el químico que estudia el agua no es agua. Entonces, está estudiando algo realmente ajeno a él. Pero el economista estudia el comportamiento humano y además de economista, esa persona es agente económico. Entonces, cuando yo hablo de consumir tax, cuando yo hablo como economista de consumir tax al pastor, también he tenido la experiencia de lo que es ser consumidor de tacos al pastor. Entonces, estoy hablando de algo de lo que tengo experiencia de primera mano, ¿sí? De primera mano, ¿no? Pero entonces, la pregunta es, a ver, ¿por qué cuando ustedes van a comer tacos al pastor, perdón, tacos, comen esa combinación de tacos y no otra? Bueno, toda esa explicación que desarrollaron los microeconomistas, pues es eso, una explicación lógica, racional, pero la verdad es que no actuamos así. Entonces, ¿cuál es la única respuesta sensata a la pregunta por qué te comiste esa combinación y no otra? Porque es la que más me gusta, es la que se me antoja, es la que mejor satisface mis necesidades. Bueno, de acuerdo, pero ¿por qué en vez de un taco al pastor más, no fue un taco al pastor menos, a cambio de un taco de bistec más? Pues porque no, son cuatro al pastor, dos de bistec y una gringa. Y luego además muchas veces que nos casamos con esas combinaciones, ¿no? Yo, uno de mis hijos cuando vamos a comer tacos, lleva años pidiendo exactamente lo mismo. El otro más o menos le varía y como que experimenta más. El otro exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Nos casamos. Ahora, en el caso de mi hijo que pide siempre exactamente lo mismo, él estará seguro que esa es la combinación que le maximiza la utilidad. Pues probablemente sí, no. Ahora, ¿cómo sabe si no ha probado otra? ¿Cómo sabe si no ha probado otra, no? Es que prueba esto, es que no me gusta, pero si nunca lo has probado, pero es que se ve muy feo, bueno, pero no es de verlo, es de que lo sepas. Además, si lo pruebas si te gusta, ya ganaste. Ahora, si lo pruebas si no te gusta, bueno, pues ya, no lo vuelves a probar, pero pruébalo, porque si te prueba y te gusta, bueno, en fin. Se alcanza ese límite al intercambio cuando ya ninguno de los dos contratantes posee cantidades de bienes que tengan que tengan para cada uno de ellos menor valor que una cantidad de bienes poseídos por la otra parte, mientras que este segundo contratante se halla en una relación inversa respecto del cálculo de valor. Lo que acabo de decir aquí, ¿no? Llega un momento en el cual va a ser, a ver, yo intercambio siempre y cuando lo que recibo lo valore más que lo que cedo. En el momento en el cual voy a tener que ceder algo que valoro más a cambio de lo que voy a recibir, ya no lo hago, ¿sí? Vemos así, dice Menger, que en su vida práctica los hombres no se entregan de hecho a una ilimitada y desenfrenada actividad de intercambio, sino que unas determinadas personas en un momento determinado y respecto de unos determinados géneros de bienes y de una determinada situación económica llegan a un límite en que se abstienen ya de nuevos intercambios, ¿sí? El valor que unos bienes concretos tienen para los hombres está siempre sujeto a oscilaciones. Miren, aquí lo que está diciendo Menger es importante, ¿no? Y nos ayuda a entender la diferencia, diferencia que yo insisto es importantísima para no cometer errores entre precio, valor y costo. Entre precio, valor y costo. No haber entendido la diferencia entre lo que es el precio, lo que es el costo en concreto, el costo de producción y lo que es la valoración, le llevó a Carlos Marx a cometer dos o tres errores que cuando se intentaron llevar a la práctica, bueno, pues fastidiaron la vida de millones de seres humanos, ¿sí? De millones de seres humanos. Y a ver, dicho sea de paso, un precio es una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello, ¿sí? Y esas razones de cambio, fíjense, déjenme poner esto porque es interesante. Aquí hay una de esas cosas A ver, consideremos por un momento el costo de producción. A ver, el costo de producción en primer lugar es algo que fijo. ¿En qué sentido? Antes de que me digan es que los costos variables, ¿dónde los dejan? Pero antes de que me digan qué pasa con los costos variables, ¿en qué sentido digo que el costo de producción es fijo? Lo que costó producir este GIS, este que tengo aquí entre mis dedos, no hay manera de cambiarlo. Si la empresa que produce estos GIS se vuelve más productiva y logra hacer más con menos, conseguirá producir otros GIS como este a un menor costo. Pero lo que costó producir este GIS que tengo aquí entre mis dedos, ya no hay manera de cambiarlo. En ese sentido digo que el costo de producción es fijo. y al final de cuentas está determinado bilateralmente. Bilateralmente. Tanto por quienes ofrecen y quienes demandan los factores de la producción necesarios para producir este GIS. si el costo de producción estuviera determinado unilateralmente habría dos posibilidades. ¿Cuáles son los grupos de agentes económicos involucrados con el costo de producción? Los que vamos a ponerlo así, los que venden factores de la producción y los que compran factores de la producción. El empresario compra factores de la producción. Y, por ejemplo, sus trabajadores venden factores de la producción. Si el costo de producción estuviera determinado unilateralmente lo estaría o por los vendedores de factores de la producción y entonces el costo de producción sería qué? Infinito. A mí me conviene que mi sueldo sea infinito, cualquier cosa que eso signifique. Pero si estuviera determinado unilateralmente por quienes compran los factores de la producción que son los productores, ¿cuál sería el costo de producción? Cero. Ahora, el costo de producción no es ni infinito ni cero. Está entre estos dos límites y mucho antes de alcanzar estos dos límites. Es decir, está determinado qué? Bilateralmente. A ver, si el costo de producción lo pudiera determinar unilateralmente el oferente, no habría empresa que qué? Que quebrara. Porque, ¿cuál sería ese costo de producción? Cero. Y si el costo de producción lo pudieran determinar ultiralmente los vendedores, todas las empresas qué? quebrarían. Porque no hay empresa que pueda cobrar un costo, pagar un costo de producción infinito, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el costo de producción está determinado qué? Bilateralmente. Sí, bilateralmente. Y en este sentido podríamos decir que es un fenómeno qué? Hasta cierto punto objetivo. Ahora, fíjense, pasemos del costo de producción al valor de la mercancía. A ver, ¿el valor de una mercancía es fijo o variable? Variable. Ojo, lo que es fijo son las cualidades de esa mercancía para satisfacer una necesidad. Una aspirina siempre tiene las cualidades necesarias para quitarte un dolor de cabeza. Pero, ¿de qué va a depender el valor de la aspirina? De que tengas o no tengas dolor de cabeza. Si tienes dolor de cabeza lo vas a valorar. Si no tienes dolor de cabeza no lo vas a valorar. El valor de las mercancías es que variable. Y a ver, ¿está determinado unilateral o bilateralmente? Unilateralmente. ¿Deter por quién? Determinado unilateralmente. por el consumidor y por lo tanto el valor de las mercancías es que subjetivo. Depende del sujeto. ¿Y quién es ese sujeto? El consumidor. Ojo, hay que distinguir entre las cualidades de las mercancías, que esas son fijas y objetivas, y el valor de las mercancías que es variable depende de las necesidades, gustos, deseos o caprichos del consumidor y por lo tanto es subjetivo porque está determinado unilateralmente. Cuando yo traigo una jaqueca marca Diablo valoro mucho las aspirinas y veto a saber el precio que estaría dispuesto a pagar por una de ellas si me quita el dolor de cabeza. Si no me duele la cabeza, pues ni regalada y no me salgan con... No, si acepte la regalada porque si ahorita no le duele le puede llegar... Bueno, de acuerdo, pero ahorita no me duele. Ahora, fíjen, pasemos del costo de producción y el valor de la mercancía al precio. Esto es una cosa muy interesante. A ver, ¿el precio es fijo o es variable? Variable. Hombre, el ejemplo que yo siempre les pongo a mis alumnos, el simple hecho de haber sacado un coche nuevecito de la agencia y que haya pisado la acera, el precio ya bajó. Oye, pero no pasaron ni veinte segundos. Sí, pero ya pisó la acera. Ahora, ¿por qué? Al final de cuentas, fíjense, ese es un fenómeno meramente que es subjetivo. El coche veinte segundos antes de que pisara la calle es exactamente el mismo. Ya veinte años después no es lo mismo, es más veinte años después puede ser que el precio inclusive haya subido porque es una carcachitis y la tienes bien arreglada, en fin. El precio es variable pero ahora bien ¿de qué manera se determina el precio? A ver, esa es la respuesta, ¿quién dijo bilateralmente? Esa es la respuesta que nos enseñan los libros de texto a partir de la famosísima frase de Alfred Marshall quien dijo que de la misma manera que son las dos hojas de la tijera las que cortan son la oferta y la demanda las que determinan el precio. ¿sí o no? ¡No! Y miren eso es lo que les enseñan tráiganme ahorita cualquier libro de micro y les apuesto triple contra sencillo que eso es lo que es más la típica grafiquita esta aquí tenemos que precios cantidades esta es demanda y esta es oferta ahí está aquí está la oferta aquí está la demanda está el precio pues no señores a ver y cuál es la clara muestra de que el precio no está determinado por la oferta y la demanda las empresas que quiebran ¿sí? porque a ver si realmente la oferta pudiera inclusive junto con la demanda determinar el precio ese precio siempre sería suficiente ¿para qué? para por lo menos cubrir los costos de producción incluida la ganancia normal y hay empresas que quiebran ¿sí? a ver en materia de precios ha habido tres posturas Marx el precio está determinado por el lado de la oferta si estuviera determinado por el lado de la oferta tú mi querido Marx tendrías que explicarme por qué hay empresas que quiebran ¿sí? Marshall la oferta y la demanda las dos como las dos hojas de una tijera determinan el precio tienes que explicar exactamente lo mismo que tendría que explicar Marx llegan los austriacos el precio está al final de cuentas determinado por la demanda a ver en materia de precios quien a ver ustedes me podrán decir pero como que determinado por la demanda si yo como consumidor llego al mercado y todo tiene precio en qué momento me preguntaron en ese momento te están preguntando y tú ante esa mercancía con ese precio tú tienes dos opciones la compras o no la compras si la compras estás aceptando el precio si no la compras le estás mandando al oferente la señal a ese precio no bájale ahora a ver los consumidores podemos obligar simple y sencillamente dejando de comprarle a un oferente a un oferente a vender a un precio menor a su costo de producción sí ¿por qué? pues porque de entrada le conviene claro ya la opción no es maximizar utilidades sino minimizar pérdidas ¿quién tiene la primera palabra en materia de precios? el oferente a ver yo produzco una nueva mercancía la saco por primera vez al mercado hice todos mis estudios de mercado y llegué a la conclusión de que a este precio el producto va a ser un exitazo y lo saco a ese precio que me permite obtener inclusive una ganancia extraordinaria y resulta que ese precio han pasado tres meses y no se ha vendido una unidad ¿a qué me están obligando los consumidores? a bajar el precio y puedo llegar a bajarlo verme obligado a bajarlo por debajo del costo de producción ¿quién tiene la última palabra? el consumidor al final de cuentas ¿quién determina los precios? el consumidor al final de cuentas determinamos los precios oye pero es que la gran mayoría de las veces pues compramos al precio que se nos ofrece ¿no? pues sí claro que compramos al precio que se nos ofrece y si compramos al precio que se nos ofrece es porque a ese precio al que compramos nos conviene ¿sí? claro los oferentes no son idiotas no van una y otra y otra y otra vez a sacar un producto a un precio que de entrada saben que nadie se lo va a comprar ¿sí? pero entonces el precio es variable y se determina al final de cuentas de manera ¿qué? unilateral de manera unilateral ¿sí? ¿cuál es la respuesta que se plantea al monopolio de dinero? a ver si tú tienes un bien necesario ofrecido por una empresa monopólica ¿sí? ¿cuál es la única ventaja del monopolio a ver ¿el monopolio puede vender al precio que le dé la gana? no no, no, no ojalá ¿sí? hombre por los monopolistas aquí sí pensé como monopolista ¿cuál es la única ventaja del monopolio? que va a vender a un precio mayor del que te podría ofrecer si tuviera competencia pero no puede vender al precio que le dé la gana por dos razones el poder adquisitivo del consumidor y la valoración del consumidor a ver los consumidores decidimos en función de dos variables decidimos si compramos o no compramos en función de dos variables quiero o no quiero lo que se me está ofreciendo y segundo ¿puedo o no puedo comprarlo? este poder tiene que ver con el poder de compra del consumidor lo primero tiene que ver con su valoración y la valoración y el poder de compra forman lo que yo llamo la apreciación del consumidor ¿sí? entonces aún un monopolista que ofrezca un producto de primera necesidad tiene que preguntarse ¿cuál es el precio máximo que el consumidor puede o quiere pagar? a ver ¿sí o no? a ver ¿esto que acabo de decir es cierto o no? el caso de Pemex claro el caso de Pemex es muy curioso porque no solamente no nos cobre el máximo precio posible sino que el precio está subsidiado pero en fin Pemex monopolio y ofrece un producto que sin ser un alimento sin ser el agua sin ser el aire que respiramos pues es de primera necesidad la gasolina ¿no? quienes tenemos la oportunidad preferimos movernos en coche andar en transporte público a ver Pemex suponiendo que se elimine el subsidio ¿sí? tiene que preguntarse ¿cuál es el precio máximo que los consumidores quieren o pueden pagar? sí ¿sí? ahora ¿a qué hace referencia esa pregunta? al poder del consumidor inclusive frente al monopolio claro no es lo mismo el poder del consumidor cuando la oferta de un producto es muy competida y tú tienes como consumidor la libertad de elección ahí tu poder aumenta mucho más ¿sí? ¿a cuál? al poder que tienes como consumidor frente a un monopolio ahí tu poder se reduce porque ya no tienes libertad de elección nada más tienes libertad de qué de decisión a ver yo ante Pemex la única libertad que tengo es decidir ¿le compro o no le compro? si decidí comprar gasolina puedo elegir magna o premium pero el oferente es el mismo no hay distintas opciones en cuanto a gasolina pero fíjate si aún el monopolio que ofrece un producto de primera necesidad tiene que preguntarse ¿cuál es el precio máximo que el consumidor quiere o puede pagar? ¿eso qué quiere decir? que el monopolista aún en ese caso le está reconociendo el poder que tiene el consumidor el siguiente paso del monopolio sería ponerte una pistola y obligarte a comprarlo pero bueno eso ya no es un intercambio ese es un robo ese es un robo ahora claro aquí la pregunta sería ¿cuál sería la respuesta de los austriacos a este asunto del monopolio? la competencia ah pero ¿qué sucede si no puede haber competencia? bueno ¿y por qué podría no haber competencia? si el gobierno prohíbe la competencia entonces la culpa es del gobierno y si esa empresa está operando como monopolio el mercado en el que opera está abierto y no participa nadie más ese monopolio es la mejor opción para el consumidor eso es lo curioso ¿no? a ver la constitución dice que en México todo monopolio está prohibido bueno Pemex y CFE como nos explicas pero ¿qué haces con lo que yo llamo el monopolio por competencia? señores y esto lo dejamos aquí para dentro de 15 días Música Música Gracias por ver el video.